Está bien, te puedo decir que está bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo sin ti, ok, maybe I can see, it's ok, I will set you free, maybe someday I'll find a way without you. Un día, quizás muy pronto, te creeré y me darás un dolor. Un día, quizás muy pronto, te voy, tal vez un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo sin ti. Un día, quizás un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien. Yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo sin ti. Un día, quizás un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien. Un día, quizás un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien, yo te dejo ir, tal vez un día estaré bien. Gracias.